¡Arrancamos hoy! Vamos a hacer electricidad con una ayudita al principio Dale, a ver De Jorge Suena a pera de goma De nuestro amigo Jorge Estaba dejándome estar Oyendo el tiempo caer En los relojes de arena Mirando un instante partir Y otro llegar Pensando en tu amor Tu amor que viene y que va Siguiendo las estaciones Tu amor es causa y efecto De mis canciones Pensando, estaba pensando Por la ventana de aquel bar Mirando a la gente afuera Ir y venir Y juraría que te vi Juraría que te vi Juraría que te vi Me pasaste a buscar Y fuimos juntos caminando al río que está Entre edificios y carteles de moda Y turistas Que no saben dónde están parados Y se preguntan entre ellos ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? Acá sentados esperando que el tiempo nos ponga En el lugar preciso, adecuado Y a todos convencer con nuestro poder Que estamos destinados a esta brisa Y a odiar juntos el verano Todo lo que dura se va Siempre hay que hacer el intento De mandar el tiempo a bailar Para disfrutar el momento No importa el fin de la historia Siempre queda en la memoria La memoria Salimos a caminar Las luces de los barcos de testigo Que van en sintonía con tu vestido blanco Y tu risa Los adoquines doblando tus tacos Y la gente que va pasando Nos mira mal Porque vamos imaginando Que hoy somos los dueños del puerto Es el lugar preciso, adecuado Para comprender que nuestro querer No está destinado a una vida Simplemente pasemos el rato Oh, oh, oh Pasemos el rato Todo lo que dura se va Siempre hay que hacer el intento De mandar el tiempo a bailar Para disfrutar el momento No importa el fin de la historia Siempre queda en la memoria Siempre hay que hacer el intento Siempre hay que hacer el intento De mandar el tiempo a bailar Para disfrutar el momento No importa el fin de la historia Siempre queda en la memoria La memoria La memoria Pensando, estaba pensando En la ventana de aquel bar Mirando a la gente afuera Ir y venir Ir y venir Y juraría que te vi Juraría que te vi Juraría que te vi Pensando, estaba pensando En la ventana de aquel bar Mirando a la gente afuera Ir y venir Y juraría que te vi Juraría que te vi Juraría que te vi Juraría que te vi A todos, no, a todos, a todos. Que se comparan los chicos con transporte. Al final querían ver eso en todos. Sí, esto terminaba mal, te lo digo en serio, tremendo, muchachos, tremendo.